Como Juan Sebastián Casalles, de 15 años, aproximadamente fue identificada la más reciente víctima mortal de ataque sicarial en Barranca Bermeja, el adolescente fue agredido a bala cuando se movilizaron a motocicleta por la entrada al barrio Las Flores, en el puerto petrolero. Al parecer, la moto que conducía el odio exiso había sido reportada como robada. Muere un adolescente, cuyo nombre no lo voy a mencionar, y tenemos un herido, sí el señor o el joven, Nicolás Gabriel de Salas Vargas, de 20 años de edad, quien resultó herido en este acto sicarial, es capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. A él se le ubicó un arma tipo revólver, el joven, el menor de edad, junto con este muchacho de 20 años, transitaba en una motocicleta que había sido hurtada el día anterior. También en las últimas horas fue asesinada con impacto de arma de fuego un hombre identificado como Nelson Rincón, en hechos ocurridos también en el barrio Las Flores. En el violento ataque acaecido en un establecimiento comercial del sector, también resultaron heridas otras tres personas, entre ellas dos mujeres. El señor Nelson Rincón Rangel, donde también resultan heridas dos mujeres y un hombre, los cuales fueron trasladados al centro asistencial. Sobre esta muerte que lamentamos, obviamente, y todas las muertes a pesar de las situaciones que se gestan alrededor de ellas, la línea investigativa, puntualmente sobre este caso del señor Nelson Rincón Rangel, la estamos direccionando presuntamente a temas pasionales. Ya son 97 las víctimas mortales en atentados sicariales en Barranca de Hermeja, durante lo que ha ocurrido el año 2024, con los tres homicidios ocurridos durante el fin de semana en el puerto petrolero. Finalmente, las autoridades de los municipios de Santa Rosa y San Pablo, en el sur de Bolívar, reportaron la ocurrencia de al menos tres homicidios y de varias personas heridas en diferentes hechos ocurridos durante el pasado fin de semana.